Sucedió en Filadelfia donde la conductora de esta camioneta atropelló a 8 personas en un mercado callejero incluyendo a ancianos y a una embarazada. Los toldos y mesas salieron volando, ella dijo que trató de esquivar a la gente que bloqueaba la calle pero que los frenos de su vehículo no respondieron, pero ella enfrenta cargos pues según la policía el problema era que estaba ebria. Gracias por ver el video.